El exdirector técnico de la selección mexicana, Ricardo Antonio Lavolpe emitió su opinión sobre la elección de Diego Kopka como nuevo estratega del tricolor. Lavolpe ha señalado que, a su parecer, se elige con frecuencia a y el técnico de moda, es decir, aquel que ha estado obteniendo buenos resultados últimamente. Sin embargo, el abigotón consideró que Guillermo Almada estaba haciendo un trabajo superior a Diego Kopka. Además, Ricardo Antonio Lavolpe ha evaluado el estilo de trabajo de Diego Kopka, destacando que se basa en un juego ofensivo, en el equilibrio y en la explotación de jugadores clave como Julio Ferch y Julián Quiñones. A su vez, ha mencionado que, algunos técnicos han logrado grandes resultados, a muchos de ellos les resulta difícil proponer un juego. En resumen, Ricardo Antonio Lavolpe ha cuestionado la elección de Diego Kopka como director técnico de la selección mexicana, y ha comparado su trabajo con el de otros entrenadores elegidos previamente, señalando que había otras opciones con un desempeño superior.